¿En serio? Animal soberano. No, yo sería feliz. Pero también hay otra cosa. ¿Se sumó alguien más a la carretera de rumores? Sí, tú sabes que sí. ¿Quién se sumó, Brugge? Me están llegando unos datos. ¿Masculina o femenina? Femenina. ¿Una estrella? No, a nivel de menores. ¿Una estrella? ¿Una estrella? Y es dulce. Es muy dulce. Ay, pero eso sería espectacular. Anda por ahí el asunto. Sí. Ay, pipi. Pero tú oye el otro rumor, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuál es el otro rumor? El que, o no rumor, porque eso lo tiró al medio su compañero del programa de la mañana. Que ella estaba pidiendo más de un millón por eso. ¿Cómo? ¿Pero qué compañero del programa de la mañana? El lechuga. Sí. No, pero sí. Yo no lo puedo creer. No, 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 pero no. Yo no lo puedo creer. Un melón. Un melón. Pero ella estaba pidiendo más de un melón. Está circulando eso. No, no. No, no. ¿Qué es eso? Que ella pidió un millón. ¿Quién? ¿Pero Johnny? Sí, Johnny. La estrella. Y de que Montano hace un monólogo. ¿O a Montano hace un monólogo también? ¿Vamos reculando? No. No, no estamos reculando, Marvarelo. Pero supuestamente no está hablando ella por eso, porque hay que ver. Si es verdad. ¿Quién quiere un melón o nada? Bueno. No, no, no. No, no, pero yo creo que lo que dijo él. No lo ha dicho ella. No, no, no. Eso no lo dijo Johnny. Eso lo dijo él. Ahora, y si, caso que sea así, bueno, ella pone un precio de tu trabajo. Sí, la verdad. Y si se lo dan también. Si tú quieres. Como las lentejas, ¿o lo tomas o lo dejas? Correctamente, o sea. Tú pones tu precio. En caso de que se haya sido realmente el precio. Pero como que hay un rumor de que quieren hacer una pareja, por lo menos a nivel femenino, porque no sé si en el aspecto masculino hay algunos candidatos ya, pero a nivel femenino se habla. Bueno, casi un 95% es Pamela. O sea, no sabemos el caso de Johnny, pero se está hablando mucho de eso. ¿Por qué? A mí me parece bien. A mí me parece muy bien. Lo que pasa es que ellas tuvieron tasa de rechazo prácticamente cero. Cuando surgieron las propuestas, cada vez que estaban ellas dos, se puede decir que cero. Me gustaría que sean dos, porque ya hace tiempo, ¿hace cuánto? ¿De Aguiló para acá no se ha hecho uno solo? Creo que Aguiló fue el último y fue hace muchos años. Aguiló, bueno, bueno. Milagro fue la primera. Milagro fue sola también. Robertico lo hizo solo. Y cuando fue Luisito Martí también, ¿fue solo? Sí, estamos hablando hace muchos años. Hace muchos, exactamente. Hace muchos años. Pero me suben miles que sean ellas dos. Pamela solo lo haría muy bien. Las últimas veces, para recapitular, fueron Cavad y Marco Miguel, Fausto y Daniel Sarkos, Raymond y Miguel, Chedi e Irving. Es decir, fíjense que estamos trabajando con... María Sela y Cuquín. Ajá. Sí. Antes de Chedi y de Irving. Sí, estamos hablando que casi siempre, en los últimos años, perdón, hemos manejado la combinación de talentos para la animación. Y cuando Roberto Salcedo produjo, fueron como seis mujeres. ¿Que Roberto Salcedo? Que fue Roberto Salcedo el productor, me parece, o tú de animador. Que había mujeres hasta en el segundo piso. No recuerdo. Sí. Pero fue Robertico, ¿no? No, Roberto. No recuerdo eso. Que recuerdo que estaba en Tita Jascú. ¿Productor o animador? Que estaba en Tita Jascú. Animador. O animador. Animador. Él produjo una parte. La idea de él fue, en varios sitios eran mujeres. Puede ser eso. Así me gusta también. Puede ser eso mucho, ¿verdad? Alguien que me aclare, a ver si yo estoy con los caballos, errado. No, exactamente. Vamos a ver. Bueno, pero por lo menos, ya hay... ¿Cómo cuando se anunciaría eso? ¿Cómo en marzo? No, no, ya eso debería ser para la... La próxima semana. Para la semana que viene ya se está hablando de... Solamente se estaba esperando una respuesta, de una propuesta que se le hizo a alguien que obviamente es desconocido todavía. Solamente se está esperando esa respuesta y ya se van a conocer los dos. O las dos. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué está pasando, pero está interesante todo esto. Mientras tanto, déjeme decirle que en el mundo del espectáculo... Ay. Me parece muy bien que los temores están llenos en el día de hoy, hermano. ¿Cómo? Lleno hoy y lleno mañana ya. Sold out. Sold out. Que bien. O sea que los temores tienen que... Un plow esta vez. Exactamente. Un plow se llama la actividad. Tienen que realmente sentirse muy bien, muy complacido del gran respaldo del público dominicano. Es que es un show sin desperdicios. Oye, los temores son un clavo pasado. ¿Cómo es? Ellos pueden poner lo que sea atrás. Mmm. Un plow reloaded, un plow... ¡Ay, qué pinis! Los temores un plow, los temores reloaded, lo que ellos quieran y es un clavo pasado. Los temores típicos, lo que sea. Exactamente. Tengo entendido que a Rael lo también le ha ido muy bien. Llenó, está lleno hoy, abrió una función para el 25. Espectacular, Rael. ¿Verdad? Es bueno, es bueno, bueno, bueno. ¿Te gustó? Dios mío, Dios bendiga a este muchacho. Qué talento, me encantó. También los prepagos están esta noche. ¿Perdón? Los prepagos también están esta noche. Los prepagos también están esta noche. Lleno también. No, todavía yo creo que quedan unas cuantas para hoy. Pero ya está casi lleno. Bueno, pero mira que... Digo, por lo menos las cinco de la tarde que quedaban, no sé ahora, porque que se llena de un momento a otro. Es buenísimo el show. Correa está abierto hoy los dos, Correa. Correa está abierto, Dios mío. Hay espacio. A propósito de... Los que no puedan coger para ese show, cojan para allá, hay contrabando atrás de las diez y media de la noche. Ahí es lo gratis, vaso. Vaso, calimente, y es Luis Celujeta, gracias. Increíble. DJ, varios DJs. Bueno, ya lo saben, por ahí andan las cosas. Vamos a ver qué pasa. Para la semana que viene ya vamos a tener noticias. Dime, Ivonne, ¿vas a decir algo? ¿Eh? No, no sé nada. Pero puedes saberlo si tú se lo dices ahora. Pero si tú lo dices, Ivonne, pero Ivonne tiene un... Yo me preguntaba si sabía lo de su amigo Roberto Cabada. ¿Qué le pasa a Roberto Cabada? Según un rumrum, que se dice en los pasillos de telesistema, él estaría solamente hasta finales de este año. Tanto en el canal como en el país. ¿Cero cómo? Oye, ¿cómo lo dices? En el canal, como en el país. Es verdad, como en el país. Sí, se quiere ir. Que se puede estar alegadamente, está negociando eso, a ver si se queda, o si se queda abajo, qué término, porque es lo que se quiere decir. Vamos a llamar acá abajo. No, eso no es verdad. Y se iría a México con su familia. No leí. Eso no, no sé. Leí el comentario. ¿Por qué tú lo descartas así? Que eso no es verdad. Exacto. Como tú le dices, profesor. Eso no es verdad. Esas son las vainas que hay en Mequilla. Oye, ¿qué tal es esto? Eso no es verdad. Cabada no se va de este país. Pero perdón. ¿Para dónde va a cabada? Sí, por eso. Él vino de Cuba. Él estaba en Cuba y vino para acá. Sí, también. ¿Para dónde va a cabada? ¿Para Miami no puede ir? ¿Hacer qué? O hacer noticias. No. Es un noticiero de Miami. Que le hagan una buena oferta, se va. No. Como se fue, se le dio Carlos para Atlanta. Como se ha ido Memo para Miami, como se ha ido Tony de Andrade, como se han ido muchísimos comunicadores. María la Encarnación. ¿Te sigo mencionando gente? Entonces no me digas que no. No hay suerte para mí. Quiero un producto, oferta y demanda. Cabada hay un millón de dólares, ven para acá. Se va. Ah, bueno. En una condición así. Pero no vaya a inventar. Hay además cabada. Lo que pasa es que yo me refiero a que, señores, cabada es una figura muy fuerte en este país. Es un áncor de noticias muy importante. De la única manera que yo aceptaría que Cabada se vaya del país, porque él tiene que hablar conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién le va a dar permiso? ¡Oh! ¿Quién le va a dar permiso? ¿Y que puede o no puede? ¿Quién le va a dar su papá? No, tiene que hablar conmigo Cabada. Es que Cabada, que él me diga que él va a ser el áncor de Telemundo. El áncor de Univisión. Eso es lo que yo pienso. Pero Cabada no va a coger y que ponga un canal. Por ejemplo, un canal de esos que dan en Miami, que nada más lo ven los cubanos. ¿Usted es el pedacito? Sí. ¿Cómo se llama? La Vega. ¿Dónde tú has ido? Se quitó Correa. Ah, no, 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 no. Ah, se quitó Correa. Lo va a probar, pero lo va a seguir, profesor. Ahí perdón, no se corre. Vete para allí y corre. No, porque el oficial se emociona y habla ahorita. Yo lo conozco. Es un rum rum. Pues, profesor, 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 puede dame una oferta que usted no conoce. Es verdad. Es verdad. El profesor Cabada es una persona con un alto nivel, a nivel mundial. Y quizá lo jalaron. Pero, profesor, mira, aquí hay una muñita. Hay una muñita. Usted puede ir para México también. Él viaja mucho a México. A ver, niño. Y el hijo del tallar. Nosotros lo hemos visto en el aeropuerto. No será. ¿No tenemos para ir a la mamá del niño? Yo no lo meto en eso. Estamos hablando del trabajo. ¿Por qué es la mamá del gabe? El niño ya no se lo traga. Él es ilegal. ¿Y se lo enseñan? Se lo enseñan. Dame un segundo. No, porque él es tuyo, tengo que ir a la contigo. Tú tienes que saber nada. Vamos allá más cabada. Él ha ido ya a la cosa que ustedes tienen del rico. Usted y yo lo vimos. A Nueva Romana. Él ha ido con ustedes. No, él va a todos los filiadores. Y la mamá no ha venido. Con padre, con padre, con padre. La mamá no conoce la villa. ¿Y la mamá no conoce la villa de Cabada? ¿Y ya no puede venir aquí? ¿Ya lo puedo traer? El niño. El niño. ¿Y no será que...? Estás especulando que tú estás. Sí. Ay, mi mamá. ¿Y no es verdad? ¿Y no será que Cabada? Déjame yo pedir mi cuenta para él. ¿Haciendo eso? Ay, te tomé. Ahí llegó el sabor de tu bar. Ahí llegó el sabor de tu bar. Ahí sí. Una presioncita. Una presioncita. Para que lo jalen ahí a la nuña de casa. Mire, una moñita más para usted. ¿Pero qué es lo que te está pasando, mi hijo? Que tú te quieres ir. ¿Por qué tú te quieres ir? Mira, hay una moñita. Es una cosquilla. No sé. Son buenos, son buenos. Mira, tú no vas a pasar por ninguna parte. ¿Te acuerdas tu estrada? Ah, que tú me estás... ¿Te acuerdas tu estrada? No, nosotros no estamos hablando. ¿Pero brincaron los dos? No. ¿Pero brincaron? ¿Qué es lo que te está pasando, mi hijo? ¿Te sientes conforme? Habla con Manuel y dile a Valentín que te resuelvas. Puede ser, profesor. Por eso no te vayas, que eso lo resolvemos. Eso lo resolvemos. Si el problema es dinero, no sé que no se preocupe. Si el problema es dinero, que no se preocupe. Que no hay. No, no, profesor. ¿Cómo así? Yo me atrevo a decir. Profesor, puede haber una oferta, profesor. ¿Te atrevo a asegurar? Me atrevo a decir. Profesor. Ya no te... Yo va. Eso le iba a decir que no es la fecha hoy. Hoy estamos a qué? A 17 de febrero. A 17 de febrero. ¿Tú dijiste que se va cuándo? A finales de año, septiembre o octubre, por ahí. Ok, en octubre 17, si tú quieres. Ajá. Déjame anotar. Estamos hablando, estamos que es febrero. En el B2. Febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En ocho meses. Ocho meses. Tú vas a poner esta grabación. Ay. Oye bien, en ocho meses. Anótalo ahí, pon una cosa. Y a que acabada no sea ahí. Ay. 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 Pero es que tú hablas como si tú fueras San Jochi. Es que tú hablas como si tú fueras San Jochi. Oh, no. El intercedor de los... Ay, no sé lo que sé. Él no se va. Acuérdalo ahí. Tú hablas como si tú fueras San Jochi. No soy San Jochi. Y si él destina ese. Simple y llanamente. Si él quiere vivir con su hijo en México. O si él se quiere ir a Miami. Que no se va. Lo que lo dijo San Jochi. Es que sabe. Lo que dice. Ocho y saldo. Ocho y saldo. Ocho. Ocho. Ya, ya, ya. Tú eres el que lo maneja. Tú eres el que lo maneja. Tú eres el que sabe por él. No, no. No, no. Tú eres el que sabe cuánto él gana por las redes sociales. Consejero, el consejero. Ocho. Cabada es una figura en las redes sociales. ¿Cuánto él gana más o menos allá? Que no se va. Ese número yo lo... ¿Cuánto él gana más o menos allá? Que no se va. Mentira del diablo. Mierda me la manja. Tú lo sabías. Tú lo sabías. Yo lo tengo. Mierda me la manja. Que no se va. Profesor, puede haber una oferta. No lo digas con cálculo. Mira, él lo sintió el movimiento. No, yo sé. Que no se va. Profesor, si le hacen una oferta. Ah, sí. Vamos a hacer una encuética. ¿Encuética de qué? Un encuético. ¿Qué cree usted que Cabada se va o Cabada? ¿Qué cree usted que Cabada se va o se queda? Sí o no. ¿Se va o se queda Cabada? ¿Qué será que eres Cabada? ¿Qué te ha ganado de yo quito? No, no es actitud. Bueno, tú puedes mirar. ¿Se va o se queda Cabada? ¿Sí o no? Mira cómo te sepan el aire. Esto no está viendo nada, compártelo. Mira cómo te sepan el aire. Yo voy a coger siete llamadas. Pues no me puedo explicar. Siete llamadas. Y siete, yo te termine. Y después llamamos Cabada. Llamo y vos lo llamo. No, porque tú ves, con este tipo de cosas, cuando son situaciones así, tú lo llamas y él no va a coger. ¡Présele a este! ¡Présele a este! Él no va a coger el teléfono. No, ni va a responder eso. Ni va a responder eso. No, no, no. No hacemos nada con llamarlo. En ocho meses, ¿cuál es la grabación? Pero eso es quincean a noche. Se va acabada. ¿Pero eso es de eso así? ¿Sí o no? ¡Aló! ¡Aló! Dime, dime. Sin moderación, sin moderación. ¿Dice o no? Dime. No, no, no. Se está hablando de irse del país. Dijo que se va. No, no, no. Irse del país. No para otro canal. No, no, no. Nula, nula. Señor, es del país. El que no haya cenado que se. Es del país. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aló, buenas. Sí, buenas. Dijo usted. Oye, pero Cabada se limpió aquí. ¿Cómo se va a ir? Dijo que no. Ok. Aló, buenas. No a condición de la encuesta. Aló, dime. Dice que sí, que se va. Una a una. Aló, buenas. ¿Con las tres calientes seguras? No, para ningún lado. Dijo que no, que no se va. Buenas. Dos a una. Aló. Dime. Buenas noches. ¿Qué está ese payaso? Se va. ¿Qué está? Ay, Dios mío. Lo dijo con lo dejo. Mi hermano. Mi hermano Cabada. Internacional, buenas. Buenas, ¿de dónde me hablas? De New York. New York. Dime New York. Yo creo que Cabada se puede ir como si Gomedía le ofrece que... Que no es caso, señores. Oigan bien. Estamos hablando... La noticia, oigan bien, señores, oigan bien. La noticia que nos ha traído Ivonne es que ella oyó en los mentideros de la farándula de que Roberto Cabada se va del país. No hay cambio del canal. Ya. Para que estemos claros. Claro. ¿Cuántas, cuántas van? Dos a dos. Dos a dos. Si esa no vale. Aló, buenas. Nunca se vio el tigre. Se limpió aquí, papá. Ok. No. ¿Cuántas van? Treado. Treado. Yo llegando sucio ahí. Treado. Buenas. Buenas. Señores, acabada afuera, no lo conoce nadie. ¿A dónde va? No se va. Y tercera y última. Buenas. ¿Papio, coñera? Aló. Sí. Cocheta. Sí. Déjame decirte algo. Caramba. Esa es muy buena táctica para que Pepín le suba el sueldo, oíte. ¡Ay! ¡Oh, mamá! Lo dijo solito. Lo dijo solito. Se le subió la temperatura a las ofertas.